Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido que en el estadio Juan Domingo Perón Racing Club le ganó 2 a 1 a Temperley Algasolero con goles de Acuña y Bobo entre 2 metros offside el segundo gol. Y Grebeck había puesto el descuento para Temperley. Racing fue con Zaja, Cabral, Lolo que se fue expulsado por meter una plancha criminal. Leandro Grimi, Iván Pichud, Luciano Agüed, Ezequiel Videla, reemplazado por Nelson Acevedo, Washington Camacho, reemplazado por Santiago Nahuel, Marcos Acuña, autor del primer gol. Brian Fernández, Gustavo Bou, autor del gol en offside. Y fue reemplazado por Nicolás Sánchez, Federico Crivelli al arco de Temperley, Bojanich, Bojino, Romero, Chimino, Magallán, Arregui, Fabián Zambuesa, Fernando Brandán. Y reemplazado por Terzaghi, Vilches, Aprile, Juan Dineno, que fue reemplazado por Grebeck. Fue un partido parejo, dominó sobre todo las acciones en el primer tiempo el equipo de Racing. Pero en el segundo tiempo Temperley lo podría haber empatado tranquilamente si no fuera por el árbitro que no dio un penal clarísimo a Brandán. Y el gol de offside. El primer gol fue de Acuña, de cabeza, tras un centro de la izquierda, dos cabezazos, le bajaron la pelota, perdón, de izquierda a derecha. Y sobre, sí, bajo el arco prácticamente, el jugador Acuña colocó el, sí, pifiándola, porque si le pega de primera se la saca el arquero. Pero bueno, le pifió y fue gol justa, bien finita la posición, ¿no? Si, con un poquitito de buena voluntad levantar la bandera. Pero el segundo gol es impresionante el offside que hay de Bowe, que el árbitro lo deja seguir. Así que con dos jugadas sumamente, como es ahí el penal, que no cobró. La Berni, ya lo habíamos dicho en la previa, es impresentable como árbitro. Pero bueno, le robó prácticamente el partido a Temperley, de alguna manera, ¿no? Igual Racing, el primer tiempo, jugó muy bien, anda jugando bien, hasta haciendo... Pero en el campeonato le estaba costando, bueno, acá le den una linda mano. Y después, ya en el segundo tiempo, apretó el equipo de Temperley, siempre de la mano de Brandán. Dineno y Grebeck también entró jugando bien, Zambuesa. Y una jugada, varias jugadas ya venía para empatarlo. El partido, un cabezazo en el travesaño, después una jugada por el lado derecho. De segunda jugada, el jugador Grebeck, bajo el arco, colocó el partido 2-1. Y después siguió yendo, lo expulsaron a Lolo, por una patada criminal. Y siguió yendo a Temperley a buscar el empate, pero no le alcanzó la nafta. Y encima con la Berni, que lo perjudicó bastante, no pudo hacer más que eso. Así que, bueno, nada más por este partido. A la derecha abajo tenés para ver los goles. Y si entras a la página a ver los goles, a la página de Fútbol Fan, a la derecha arriba, podés loguearte y subir información. Lo que quieras. Contenido, el que quieras. Videos, notas, previas. Algo de un jugador. Lo que quieras que le pueda interesar a un fútbol fanático. Entras ahí, te logueas, te aparece una plataforma para que puedas subir toda la información. Así como la subo yo, la subí vos. Estamos todos horizontales, estamos todos en la misma. Gracias, nos vemos en la próxima. Chau.